Vamos a repasar hoy la lección 55 y esta incluye las cinco lecciones desde la 21 a la 25 que dice estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lo que veo es una forma de venganza. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. No percibo lo que más me conviene y no sé cuál es el propósito de nada. Hemos llegado a una comprensión o una asimilación o aceptación de que mi sentir está perfectamente vinculado con mi manera de ver y soy libre de elegir mi manera de ver. Soy libre de elegir cómo percibo. Soy libre de dar respuesta a lo que acontece. Soy libre. Así como yo vea, así como yo perciba, así es como yo siento. Así que podríamos decir que soy responsable de lo que veo. Soy dueño de lo que veo. Elijo lo que veo. Y soy libre de elegir lo que siento. Porque está relacionado. Empiezo a comprender y a aceptar. Porque antes me resistía a ello. Decía que mi sentir proviene del mundo de la forma, del mundo externo. Y entonces yo había aprendido a justificarme porque señalaba cuando alguien me preguntaba todo lo que estaba apareciendo en todos mis aconteceres externos y decía que yo me sentía así por esto. En este camino de aceptación de la verdad, qué importante es ratificar cada vez que nos encontremos aquí, cada vez que estés contigo mismo y quieras vivir este camino plenamente, aceptar este hecho. porque es un hecho que tu sentir lo eliges tú. Que el foco causante de tu sentir no viene del mundo externo, sino que viene de tu sistema de pensamiento. Y en esta lección nos dice estoy decidido a ver las cosas de otra manera. ¿Y por qué? Pues porque si no te sientes bien es porque has decidido ver las cosas a tu manera. Y hay una manera de ver las cosas que está alineada con esa realidad objetiva de la que hablábamos, con la verdad. Está alineada con la verdad. Es lo que el curso llama el Espíritu Santo, que es tu guía, que te conduce a la percepción verdadera la cual te llevará al conocimiento, a la verdad, a esta realidad objetiva. Así que estoy dispuesto a ver las cosas de otra manera. La pregunta es ¿estás dispuesto? ¿Lo sientes? ¿Tienes ganas? ¿Quieres ver las cosas de otra manera? Esas situaciones que se repiten en tu día a día. Familiares, con tus padres, con ciertos amigos, en el trabajo, donde mi manera de ver me hace sentir limitado, me hace sentir preocupado, me hace sentir irritado, confuso. Y ahora sé que mi confusión, mi irritabilidad no viene del mundo externo. Sé que viene de mi manera de ver. Y entonces ¿cuántas oportunidades en el día tenemos para decir estoy dispuesto a ver las cosas de otra manera? Quiero sentirme bien, en otras palabras. En otras palabras podríamos resumir esto como ¿quiero ser feliz? ¿Realmente quiero ser feliz? Porque ser feliz es inevitable si elijo ver las cosas de otra manera. Es inevitable porque yo elijo mi sentir. ¿Y qué es la felicidad? Sino el elegir mi sentir. Elijo ser feliz, que es lo que soy. Elijo ser paz, que es lo que soy. Elijo ser libre, que es lo que soy. Elijo ser abundante, que es lo que soy. La felicidad es inevitable, como decíamos. ¿Por qué? Porque soy libre de pensar. Soy libre de elegir cómo ver. Soy libre de sentir. ¿Quieres ser feliz? ¿Estás decidido a ser feliz? Y te das cuenta de que es una decisión tuya. Y de repente surge ese torrente de pensamientos viejos, programas. ¿Pero cómo voy a ser feliz si me está pasando esto externo? ¿Pero cómo voy a ser feliz si este camarero me ha tratado mal? ¿O mi jefe me ha hablado así? ¿O mis hijos no paran de hacer esto? ¿O mis amigos he quedado con ellos y no me han llamado para tal cosa? ¿O mi vida? Dice, pero es que no se pueden ver de otra manera. Y entonces la pregunta, ¿estás decidido a ver? Un mismo estímulo sabemos que hay infinitas formas de verlas, infinitos sentires. Depende de la persona que esté, podrá verlo de una manera u otra, interpretar las cosas de una manera u otra, juzgarlo de una manera u otra. Y el curso nos dice, no hay muchas maneras, al final hay dos, una que es verdad y otra que es falsa. La verdad te hace sentir bien, en paz, libre, unido a tus hermanos y a tus hermanos. La falsa te hace sentir ansiedad, pánico, miedo, preocupación, culpabilidad. Soy libre de elegir y estoy decidido a verlo. Entonces, ¿qué lección más amorosa, más amable? Porque tú mismo estás decidiendo que estás decidido. ¿Por qué estoy decidido a verlo? Porque el curso te dice. Lo que estás viendo es una forma de venganza. Y sé que esto puede sonar fuerte, ¿no? Venganza. Es un término que además en nuestra cultura o idioma es una palabra que puede costarnos aceptarla, ¿no? El curso se refiere a que lo que estoy viendo es ataque. Creo que el mundo es hostil. ¿Por qué? Porque me levanto por las mañanas y estoy refunfuñando del mundo, y estoy refunfuñando del día. No es domingo, no es sábado, es lunes, o es martes, o todavía me queda toda la semana. Refunfuño con la semana, refunfuño con el tiempo, con mi trabajo, con mi pareja. Voy a hacerme un café y no queda café. Le dije a mi pareja que compras y no ha comprado. Pensamientos de ataque. Empiezo a sentir hostilidad. Esto es lo que el curso llama venganza. Quiere decir que lo estás viendo en forma de venganza. ¿Por qué? Porque si el mundo es hostil, yo debo defenderme. Yo debo de desarrollar estrategias de defensa para protegerme de un mundo hostil. Y te está diciendo que justamente eso es una manera vengativa, porque crees que el mundo te hizo algo y que tú quieres devolverle el golpe. Entonces, ahora empiezo a comprender por qué quiero ver las cosas de otra manera. Ahora empiezo a comprender que si quiero ser feliz, debo estar decidido a ver las cosas de otra manera. Empiezo a comprender cómo veo las cosas. Y empiezo a darme cuenta que me siento con ansiedad, con preocupación, con miedo, porque estoy teniendo pensamientos de ataque. Y el curso te dice, puedo escaparme de este mundo que veo, de esta ilusión, renunciando tan solo a tus pensamientos de ataque. Y entonces nos damos cuenta cómo la vida amorosamente te empieza a brindar oportunidades maravillosas donde tú puedas hacer consciente todos estos pensamientos de ataque que sientes. Porque tú ahora comprendes que el foco causante de tu sentir no está afuera. Que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y entonces simplemente puedes renunciar a este sentir con tan solo ser consciente de que proviene de tus pensamientos de ataque y perdonar. Y entonces este camino se convierte en un camino de perdón, que es un camino de liberar lo viejo, lo viejo aprendido, el pensamiento limitado, el pensamiento de forma corporal, de preocupación, de supervivencia. Empiezo a liberarme de todo ello. Esos son los pensamientos de ataque. Porque si te das cuenta, cuando tú conectas con tu presencia, empiezas a darte cuenta que nada puede quitarte nada. Nada puede quitarte tu presencia, tu sentimiento yo, tu sentimiento yo soy, tu ser. Si nadie o nada puede quitarte tu ser, lo que eres, la vida que eres, entonces no hay nada que temer. Y ahí es cuando tú puedes empezar a comprender que nada puede quitarte, que no puedes ganar ni perder, que siempre eres. Si nosotros nos enfocamos y nos vemos a nosotros mismos como personajes, personas, cuerpos, formas, estamos acostumbrados que la forma cambie de aquí a allí, de allí a aquí. Que ahora tú la tengas y ahora yo la tenga. Que la tenía yo y tú me la quitas. Pero la vida no puedes quitarla porque la vida no es física, no es forma. Es lo que subyace. Es como tú no le puedes quitar el silencio a alguien. El silencio es. El silencio subyace. Lo puedes sentir. Tú eres el único que a través de tu ruido mental puedes no experimentar el silencio, pero siempre está subyacente. Lo mismo ocurre con tu presencia, con el yo soy que eres. Puedo estar en paz renunciando a mis pensamientos de ataque. Porque nada puede quitarme. Y empiezo a reconocer esto. Y empiezo a darme cuenta del orden exquisito. De que esto es, no hay excepciones. Es una ley suprema. Así como decida ver, así es como siento. Hay una manera amorosa de ver el mundo, la cual me acerca a la verdad. Quiero experimentar la verdad. Como te digo, muchos caminos. Una sola verdad experimentada. Una sola experiencia verdadera. Ahí es donde nos estamos acercando. Ahora empiezo a comprender que soy libre de decidir acercarme a la verdad. Que la verdad es aquí y ahora. Está aquí y ahora. Que lo único que hace que no lo vea es mi decisión de no verla. No es nada más. Entonces estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Comprendo que para ver la verdad, debo renunciar al ataque y a la defensa. A los pensamientos de que el mundo es hostil. De que el mundo me quita. Y empiezo a comprender que no percibo lo que más me conviene. En este deshacimiento de pensamientos de ataque, empiezo a comprender que toda situación que acontece, la cual antes rechazaba y no quería que ocurriese, es lo que más me conviene. El curso dice, estás tratando de controlar y planificar tu vida. Crees que estás a cargo de todos los acontecimientos que ocurren en tu vida. Crees que estás a cargo de todo lo que pasa. Dice, es esta planificación, es este control de querer controlar para evitar sucesos futuros, lo que te lleva a la ansiedad, lo que te lleva al sufrimiento. Entonces, empieza a aceptar. Empieza a aceptar lo que acontece. Empieza a abrazar lo que acontece. Empieza a mirarlo de otra manera. Entonces, ese jefe que te hablaba mal o esos compañeros que sentías que te hacían cualquier cosa, dite, existe otra manera de verlo. Y en esta lección que dice, no percibo lo que más me conviene, es cuando siento un deseo de controlar, cuando siento un deseo de rechazar lo que me está pasando. Y esto, el curso dice, no, abrázalo. Porque esto es lo que más te conviene. Si ha acontecido, es porque es lo que más te conviene. Porque toda situación que vives, tiene la semilla para la liberación de aquello que lo perpetúa, que lo sostiene. Que es un sistema de pensamiento. Es justamente el perdón. Todo lo que acontece, obra hacia tu bien. Esto es lo que más me conviene. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que me permitirá ver las cosas de otra manera. Si este compañero no me ha saludado, yo puedo sentirme mal y luego hablar con otro compañero a las espadas de decirle lo desagradable que es. O simplemente puedo decidir ver esta situación de que no me haya saludado de otra manera. Y respetar y aceptar. Esto es lo que más me conviene. Yo creía que lo que más me convenía era que me saludase. Pues no. Lo que más te convenía era que no te saludase. Para darte cuenta de que el saludo o no saludo no te puede quitar paz. No te puede quitar alegría. No te puede quitar plenitud. Que la fuente de plenitud no estaba en su saludo matinal. Sino que está en ti. Que va contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cómo no van a ser todas las oportunidades, los aconteceres, las situaciones, oportunidades con la semilla del perdón para liberarte de la idea de que tu sentir viene del mundo de la forma? Es una escuela. Estás aprendiendo que tu sentir no viene del mundo de la forma. Que tú ya eres total y completo y perfecto. Y cada situación no es más que la oportunidad para que tú lo decidas. Aquí antes creía que si me pasaba esto, si alguien se colaba con el coche, me sentía mal. Y empezaba a hacerle largas con las luces o pitarle o... Ahora no. Ahora respeto la experiencia. Ahora elijo paz. Y esa oportunidad me hace experimentar y vivenciar que es verdad. Que puedo sentir paz aquí. Que nadie me la quitaba. Que era mi propio pensamiento de ataque, de que me has quitado algo, lo que me quitaba paz. Ahora empiezo a comprenderme. Ahora empiezo a conocerme. Ahora empiezo a saber cómo amorosamente la vida siempre me brinda esas maravillosas oportunidades para el perdón. Para liberarme. Para decidir ver las cosas de otra manera. Para ver lo que hay. Para sentir lo que es. Para ser lo que soy. Todo obra hacia tu bien. No hay excepciones. En la lección dice, no sé cuál es el propósito de nada. Y nos recordaba la lección. Dice, el propósito de todo es para tu bien. Ese es el propósito. El propósito de todo y cuanto condece. No me digas que no es una buena nueva esto. Todo no es más que la semilla potencial para yo liberarme de mi antigua manera de ver. Y el curso en la página 500 lo dice de una manera hermosísima. Y resume el curso diciendo, eres responsable de lo que ves. Esto ya lo hemos dicho. Dueño de mi manera de ver. Eliges lo que sientes. Elige los sentimientos que experimentas. Esto es maravilloso. Porque te está dando a ti el poder de liberarte de la idea de que no era así. Es la libertad suprema. Decides el objetivo que quieres alcanzar. Y dice, y todo lo que parece sucederte, tú mismo lo has pedido y te sucede tal y como pediste. ¿Por qué suceden las cosas? Porque eres amado y atendido. ¿Por qué sucede lo que sucede? Porque en ese momento es el siguiente paso para ser más libre. Para saber que existe otra manera de verlo. Para sentir el amor que te sostiene. Para saber que simplemente tú tienes que descorrer el velo de que no eres amado y atendido y saberlo en cada situación. Con tan solo saber esto, que todo obra hacia tu bien, ¿cómo te levantarías cada mañana? Todo obra hacia mi bien. Me permito lo que acontezca. Porque sé que me va a recordar que yo elija paz en lugar de otra cosa. Que yo sea quien soy. Que yo ratifique y elija el mundo o el ser. El conflicto o la paz. Eres libre, absolutamente libre. Así que en estas lecciones, este es de alguna manera el trabajo a realizar, ¿no? A ser consciente, a practicar. Ten ganas. Ten pasión por lo que estás haciendo. Este es el manual de instrucciones. Es un proceso de autoconocimiento. El valor es inconmensurable. Es llegar a ti mismo. Todo lo que has buscado se encuentra aquí, en ti. Todo lo que has buscado se encuentra ahora. Eres total y completo. En este momento, eres amado y atendido. Porque tú mismo eres el amor y la atención. Así que date cuenta de cómo tiene un orden todo. Date cuenta cómo todo está ordenado y todo obra hacia tu bien. Cómo cada acontecer tú mismo lo has pedido para liberarte de eso que te mantenía agrapado en tu sistema de pensamiento egoico. Y ser inmensamente feliz. Justamente por ello. Porque todo tiene sentido. La vida tiene un sentido maravilloso. Que es gozar de quien eres. Ser quien eres. Y reírte contigo. Así que que así sea. Nos vemos en la siguiente lección. Que es la próxima. Porque es la primera vez que te hagan aquí. No, no, no. 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 ¡Gracias!